¡Pulizón! ¡Hola muchacha! Es mi novio López Es mi novio Beso, beso ¡Beso! ¡Los! Te voy a poner uno a ti Te voy a poner uno a ti Estaba con tu mamá ¿Qué quieres? Pichirra que se saca todo descansado ¡Jajajaja! ¡A ver! ¡Súper! Te voy a poner uno a ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dario! 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 No te escondas ¡Hola! ¡Aquí ha estado pintándole un bigote! ¡Uuuh! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡López! 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 ¿A quién? ¡Apágalo! Si no llueve ahorita es que llueve Ahora sí está broma ¿Qué te encuentras? ¡Ahora estamos! Tengo miedo, claro, mirad Tengo miedo ¡Ahora estamos! ¡Ahora! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¿Quién se conoce en inglés! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Avo! ¡Avo! ¿Quieres saber? ¡Ay ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya mira!